Ya me encontré con el sentimiento, ya me encontré con la desfixión Pues que mi cielo pasó del tiempo, mi cielo hay nubes, suerte de mi mundo Y un día en un lado con mucho miedo, entre otras nubes, suerte de Dios Quiere morirme sin su caída, y ya no hay detección Y alguien que habitaba algún día en el destino, y él no quiera No hay detección Yo que te tiras de cinco miedos, y siempre me trajo el amor sin creer Y en cada plato hay una pena, y en cada plato hay un creer Yo que te adoro, quisiera odiarte, ma mi destino divino por ti Y es un ángel que nunca vuelva, y el de morirme pensando en ti Cuando me amaba, toda la dicha, hasta una prisión Hoy que la luna y el sol me alumban, hoy no esperas No hay detección